Yo cuando se acante quiero ser una princesa. En Colombia hay miles de niños que no tienen la oportunidad de tener un buen sueño. Escuchar a Lupe hablar de sus sueños me hace sentir que he hecho una muy buena labor como mamá. Por eso, de todo corazón, espero que todos los niños en Colombia puedan hacer sus sueños realidad. Recuerda que el 15 de noviembre al 15 de diciembre por cada almohada y este hogar que compres, donaremos una a un niño que la necesita para soñar. Todos podemos ayudar. ¡Gracias!